La última vez, ese cielo rojo. ¿Qué hace una ladrona de libros para acabar de rodillas y dando alaridos en medio de una montaña de escombros absurdos, grasientos, calcinados, levantados por el hombre? Todo comenzó con la nieve. Años atrás. Había llegado la hora. La hora de alguien. Un momento terriblemente trágico. Un tren avanzaba a toda máquina. Estaba testado de humanos. Un niño de seis años murió en el tercer vagón. La ladrona de libros y su hermano se dirigían a Munich, donde los iba a coger una familia. Pero ahora ya sabemos que el niño no llegó. ¿Cómo ocurrió? Sufrió un violento ataque de tos. Un ataque casi inspirado. Y poco después, nada. Cuando la tos se apagó, no quedaba más que la vacuidad de la vida arrastrando los pies para seguir su camino o dando un tirón casi inaudible. De repente, una exhalación se abrió paso hasta sus labios, que eran de color marrón corroído y se pelaban como la pintura vieja. Necesitaban urgentemente una nueva mano. La madre dormía. Subía al tren. Fui esquivando los cuerpos por el pasillo abarrotado y en un instante la palma de mi mano estaba ya sobre su boca. Nadie se dio cuenta. El tren seguía la marcha. Excepto la niña. Con un ojo abierto y el otro todavía soñando, la ladrona de libros, también conocida como Liesel Memminga, entendió que su hermano pequeño, Werner, había muerto. El niño tenía los ojos azules clavados en el suelo. No veía nada. Antes de despertarse, la ladrona de libros estaba soñando con el Führer, Adolf Hitler. En el sueño, la niña había acudido a uno de sus mítines y estaba concentrada en la raya del pelo de color mortecino y en el perfecto bigote cuadrado. Escuchaba con atención el torrente de palabras que irrumpían de su boca. Las frases brillaban. En un momento de menos bullicio, se agachó y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y dijo «Guten tak, Herr Führer. Wie geht es die Höid?» No sabía hablar muy bien, ni siquiera leer, pues había ido poco al colegio. Descubriría la razón de eso a su debido tiempo. En el justo momento en que el Führer estaba a punto de responder, se despertó. Era enero de 1939. Tenía nueve años y pronto cumpliría diez. Su hermano estaba muerto. Un ojo abierto, el otro soñando. Habría sido mejor que hubiera podido acabar el sueño, pero no poseo control alguno sobre los sueños. El segundo ojo se despertó de golpe y me vio. No hay duda. Fue justo cuando me arrodillé y arrebaté el alma a su hermano, mientras la sostenía exangüe entre mis brazos hinchados. Poco después entró en calor, pero en el momento de cogerlo, el espíritu del crío estaba blando y frío, como un helado. Empezó a derretirse en mis manos, aunque luego recobró el calor. Se estaba recuperando. En cuanto a Liesel Memminga, tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos y a la embestida de sus pensamientos desconcertados. «Esch diem nicht. No está pasando. No puede estar pasando». «¿Y el temblor? ¿Por qué siempre se ponen a temblar? Sí, ya sé, ya sé. Supongo que tiene que ver con el instinto para detener la irrupción de la verdad». En esos momentos, su corazón parecía escurrirse. Estaba acalorado y latía muy fuerte, muy, muy fuerte. Me quedé mirando como una imbécil. Lo siguiente. La madre. La niña la despertó con el mismo temblor angustiado. Si no te lo puedes imaginar, piensa en un silencio extraño. Piensa en retazos de desesperación flotando por todas partes, inundando un tren. Había nevado mucho y el tren a Múnich se había detenido a causa de los desperfectos en la vía. Una mujer lloraba desconsolada.